Bienvenidos al campamento de los pendencieros cadetes, en el que aprenderemos a sobrevivir en Oruga en 1991, en plena radiación vírica. Cada día aprenderéis cosas nuevas, para seguir vivos un día más. ¡Empecemos! Hoy hablaremos de cómo mejorar la casa, lo más importante de la casa, los suministros que necesitamos, cómo conseguirlos y qué mejoras nos dan cada cosa. Vamos a ello. La casa. Nos vamos aquí a la zona de construir. Importante. Cuando empezamos el juego, no tenemos ninguna mejora. Lo primero que podemos conseguir, es mejorar la mesa de fabricación, que lo que pide son piezas de metal, que se consiguen en las incursiones. Cada vez que mejoremos la mesa, podremos conseguir mejores armas, para fabricar mejores planos y todo lo más importante. Se va subiendo poco a poco. Eso sí, cada vez que mejoremos, nos pedirá un tiempo de construcción, que puede ir de 10 minutos a 12 horas o más. En este caso son 20 minutos la mesa de trabajo. O sea, lo más importante, materiales que se consiguen en las incursiones. En las incursiones, en las incursiones, cogiendo cosas en las casas, o en el paso de batalla, cuando nos dan unas cajas gordas que hay de materiales. Podemos conseguir piezas en los coches, en los camiones. Se pueden conseguir piezas. Importante. También podemos conseguir en cajas, de estas de cerradura, bastantes cosas curiosas. Como piezas, para construcción, clavos, electrónicos y vidrio. Se puede conseguir cosas muy chulas en estas cajas. Importante. Y las garrafas, también de combustible. La leñera. ¿Qué es la leñera? Pues os lo voy a explicar. La leñera nos dará recursos de materiales, que son muy importantes para el paso anterior de la mesa de trabajo. Si mejoramos más la leñera, que lo que necesitamos son clavos, y los clavos los conseguimos en las incursiones. Que os enseñaré donde podéis conseguir clavos. En este caso, la hemos mejorado a nivel 2. Pero se puede seguir mejorando mucho más y conseguir muchos más materiales por hora. La leñera. 20 minutos por cada construcción. Os voy a enseñar donde está la leñera y donde tenéis que ir a conseguir estos recursos cada hora. Está detrás de la casa. Aquí. De la hacha. Leñera. Llegamos y recogemos todo lo que tengamos. Y tenemos más recursos. Vamos con la siguiente. Casas. En estos mueblecitos podemos encontrar productos químicos. En los muebles estos pequeños también podemos encontrar vidrio. En los muebles tengo alguna foto secreta. Y en estas cajas, que se abren con combinaciones, podemos encontrar hasta clavos y un montón de cosas. En esta, mira lo que voy a conseguir. Garrafas, clavos, piezas y cable. Interesante. En los campamentos podemos encontrar tornillos, que son importantes para las construcciones. Muchos tornillos. Así que hay que estar pendientes de los campamentos. Destilador de agua. Aquí para construir este apartado necesitamos vidrio, que también se consigue en las incursiones. Os enseñaré donde conseguir vidrio. Aquí lo que nos pide es una hora. Cada vez que construyamos. De momento lo tenemos mejorado a uno. Y podemos seguir mejorándola. Cada vez va pidiendo más. Y darán más tiempo de fabricación, consumibles, un 30%. Que podéis construir los consumibles mucho más rápidos. También muy importante. Os dejo donde se consigue el vidrio. Suele estar en casas, en mueblecitos. La antena. Muy importante. Con la antena podemos conseguir coronas. Con ellas podemos comprar el pase de batalla. Comprar mejoras. O en las incursiones. El seguro. Mejores botines. Y mejores cajas. Con ese dinero. Los productos electrónicos. Es lo que nos pide para mejorar la antena. Y una vez que mejoramos la antena podemos conseguir muchísimas monedas diarias. Eso sí. La primera vez tardan 6 horas. La segunda vez 12 horas en construir. Y ahora la tercera vez pide un día entero. Para que lo tengáis en cuenta. Preferiblemente cuando hagáis esto. Antes de iros a dormir. Le ponéis esta. Y que se vaya creando por sí sola. Así cuando vayáis al día siguiente. Ya lo tendréis hecho. Os dejo. Como conseguir. Los productos electrónicos. Venga. En los coches hay productos electrónicos. Así que ya sabéis. La ratonera. La ratonera genera alimentos. Cada tiempo. Cuanto más tiempo. Tengamos mejorado esto. Vamos ganando alimentos. Tiempo de construcción. 10 minutos. Es lo que tarda. Genera. Varios alimentos por hora. En este caso. Si queréis. Vamos a ver cómo se mejora. Lo que necesita son. Cable. Os voy a dejar cómo conseguir el cable. Podemos mejorarla. Le damos a mejorar. Construir. Y se queda 10 minutos ahí construyendo. Y luego tendremos mejorada esta ratonera. ¿Y dónde se consigue? Estos alimentos por hora. Pues os los voy a enseñar. Venga. La ratonera también tiene varios pasos. Tiene la 1 que se está construyendo. 2. 3. Y 4. Que nos dará más alimentos por hora. Y lo único que nos pide. Son. Cable. Nada más. Que cable. Os dejo cómo conseguir el cable. La ratonera se encuentra en la parte inferior de la casa. En el sótano. Donde podemos ir a recoger los alimentos. Sería aquí. Para recogerlo manualmente. Pero en este caso. Como se está mejorando. No se puede coger ahora los alimentos. Aquí es donde podemos ver lo de la casa de construcción. Vamos con el siguiente. Donde las fuentes de antena suele haber mucho cable. Estar al lado. El cable. El cable. Muy importante. Suele estar en los camiones. En furgonetas. Y en coches. Así que registrar todos los coches que veáis. Que siempre podéis pillar alguna cosita. Por ejemplo aquí hemos pillado cable. Y ahora en esta otra furgoneta pillamos más cable. Herbolario 1. Por lo que tenemos son varios herbolarios. Herbolario 2. Herbolario 3. Y herbolario 4. ¿Que qué se necesita para el herbolario? Fertilizante. O voy a enseñar dónde se consigue el fertilizante. En las incursiones. Normalmente suele ser en granjas. En el campo. En esas zonas donde puedes encontrar más fertilizante. Y en las cabañitas pequeñas. Es muy importante el fertilizante. Genera también materiales por hora. En este caso para mejorarlo. Tendríamos que subir la casa a nivel 5. Que en este caso todavía no está. Cuando se van mejorando estas que tenemos aquí atrás. Los apartados de refugio de arriba. Se irán mejorando. Y podremos acceder a las siguientes mejoras. Así que esta se tardaría 10 minutos en construir. Os dejo cómo conseguir el fertilizante. Vamos. El fertilizante suele estar en algunos muebles. Y también suele estar cerca de alguna casa. O granja. O establo. Muy importante saberlo. Jardinera. Tenemos la 1, la 2, la 3 y la 4. También se necesita fertilizante. Como en el paso anterior. Así que ya más o menos ya sabéis cómo conseguir el fertilizante. En este caso lo que notaría serían alimentos por hora. En cada uno de ellos. Vamos al siguiente. Alambrique. Aquí lo que necesitamos son productos químicos. Y tardan unos 20 minutos en fabricarse. Lo que nos da esto. Que al desmontar nos dará más materiales. Más posibilidades de conseguir más materiales al desmontar un arma. O cualquier cosa de las que tengamos. Os voy a enseñar dónde podéis conseguir productos químicos. Vamos. Productos químicos suelen estar en las montañas. En alguna granja. Y en alguna casa. Generador eléctrico. Este es muy importante. Porque este. Lo que nos permite. Es construir. Varias cosas a la vez. En vez de estar aquí esperando. A que este termine. Si este generador lo tenemos mejorado. Podremos construir más cosas. La primera mejora. Podríamos construir. Dos cosas a la vez. En vez de tener que esperar. Ya tendríamos dos cosas mejorándolas al mismo tiempo. ¿Qué nos pide? Productos electrónicos. Combustible. Y piezas de metal. Os voy a dejar. Cómo conseguirlas. El tiempo de la primera construcción. Son seis horas. Cada vez que mejoramos. Mejor será. La última mejora. Son seis mejoras a la vez. Muy interesante, ¿no? Las letrinas. También bastante importantes. Aumenta uno la producción de jardinería. La primera es un 5%. La primera es un 5%. A diez minutos. Es lo que tarda. También productos químicos. Hablados en los pasos anteriores. Cómo conseguirlos. Cuarto multiusos. Cuarto multiusos. ¿Qué nos da esta ventaja? Reduce el coste de los consumibles. Un 20%. Cuanto más mejoremos, menos coste nos consumirá los consumibles. ¿Qué necesitamos? Piezas de metal. Y tarda como diez minutos en construirse. A un madero. También bastante importante. Aumenta la producción de los alimentos. De las ratoneras. Un 5%. Un 5%. O sea, si estas las tenemos ahí mejorando. Este otro va a aumentar las ratoneras. En 5% de alimentos. Y se puede ir mejorando. ¿Qué nos pide? Combustible. Y diez minutos de construcción. O voy a dejar cómo conseguir el combustible. Allá vamos. El combustible suele estar en algunas cabañas. Y en los coches. Y en alguna casa. Registrar bien. Contenedor de restos. También importante. Genera piezas de metal. Por cada hora. ¿Y qué nos pide? Piezas de metal para construirlo. A diez minutos. O sea que. Cuando las tengamos. Estará creando piezas. Para seguirse mejorando a sí misma. Generador eólico. La última mejora que tenemos en el árbol. De construcción. El más importante. Porque nos reduce el tiempo de construcción. En vez de estar esperando. En este caso. Diez minutos. Nos esperaríamos menos. Si lo mejoramos al máximo. Nos reduciría mucho. Mucho tiempo. Y poder tener las cosas mucho más rápido. Pero para llegar a este apartado. Tendremos que ir mejorando un montón de cosas. Nos pide 97 mejoras. ¿Y cómo construir esto? Pues con el cable. Os voy a dejar cómo conseguir el cable. Y cómo mejorar. Esta casita a tope. Para que os quede tan chula. Con el tiempo. Se irán mejorando. Y tendremos un buen campamento. Aquí en los pendencieros. Si os ha parecido útil. El vídeo chicos. Ya sabéis. Dadle un like. Suscribiros. Y campanita. Hasta la próxima. ¡Suscríbete!